Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Este día el expresidente del Tribunal Superior de Justicia y magistrado Héctor Sánchez Sánchez renunció a su cargo. Además anunció que se retirará de la vida pública después de que por cuatro meses se construyó una narrativa en contra de él y esta situación ha afectado su salud y a su familia. Sin embargo, aseguró que se mantendrá al tanto de todos los pendientes y de todo lo que le requieran las autoridades para dejar en orden los cargos que ejerció en el Tribunal Superior de Justicia. Y es que recordemos que precisamente desde hace cuatro meses inició una guerra sucia en su contra, acusándolo de tráfico de influencias y de vínculos con el exgobernador Tony Galli Fallado. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla ordenó al Instituto Electoral del Estado que inicie una serie de investigaciones en contra de los aspirantes de Morena a la gubernatura de Puebla, particularmente de los secretarios de Estado o de los integrantes del gabinete del gobernador Miguel Barbosa, como la secretaria de Economía Olivia Salomón, así como el ex titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez y el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Esta denuncia la interpuso el secretario general del PRD en el Estado de Puebla, Vladimir Luna Porquillo, en contra de ellos por actos anticipados de campaña. Entonces, el tribunal ahora mandató al IE que realice las investigaciones correspondientes. Tenemos una mala noticia para los padres de familia y para los niños de educación básica, pues la titular de la SEP Federal, Leticia Ramírez, anunció que a partir de este ciclo escolar los profesores ya podrán reprobar a los estudiantes. Recordemos que cuando inició la pandemia de coronavirus, todos los estudiantes se fueron a clases en línea, esto para evitar los contagios. Y una de las medidas de la SEP Federal fue que durante todo este tiempo no se reprobara a los estudiantes, pues no había forma de medir su rendimiento académico. Pero durante su comparecencia ante el Senado de la República, la titular de la SEP anunció que ya los profesores podrán reprobar a los estudiantes, aunque dijo que tienen la obligación de asesorarlos, de guiarlos y orientarlos para evitar que esto suceda en la medida de lo posible. Pero bueno, también dependerá mucho de los estudiantes y de los padres de familia que no sean reprobados. También a los alumnos de la UAP les tenemos una gran noticia y es que la universidad colocará pantallas para que todos sus estudiantes puedan presenciar los partidos de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Serán cinco sedes donde se colocarán estas pantallas y corresponderán a los partidos que tendrá la selección en su primera ronda entre semana. Y es que en su partido contra la selección de Argentina del próximo sábado 26 de noviembre, pues por supuesto los estudiantes no irán a clases. Pero por eso este programa emergente aplicará solamente para los partidos de entre semana. Mucho éxito a la selección mexicana y enhorabuena por los estudiantes de la UAP porque se podrán brincar las clases. Y un terrible hecho sucedió en Aguas Calientes este día y es que el helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad Pública de esa entidad, Porfirio Sánchez, se desplomó por completo y el encargado de la Seguridad Pública de ese estado perdió la vida. Y Manuel Alonso, quien se quedó como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguas Calientes, descartó que se haya tratado de un atentado o que desde tierra le hayan disparado al helicóptero como han sugerido algunas versiones periodísticas. Hasta el momento están investigando realmente qué fue lo que ocurrió, pero en definitiva las autoridades de Aguas Calientes han descartado un atentado. Yo soy Yonadab Cabrera y te invito a leernos a través de www.periodococentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y las demás que puedas encontrar. Muchas gracias y buenas tardes.